El coche gratis de este episodio 2 de la temporada 6 fue este DeLorean DMC12 Outa Drift de Alexander quien sabe que no recuerdo muy bien su nombre pero lo estas viendo aqui en pantalla me hubiera encantado que tambien como paso con Chris Forsberg hubiera pasado con este compadre de que hubieran hecho pues eventos asi como los que le hicieron a Chris Forsberg no? pero lo puedes conseguir tambien totalmente gratis es un coche que esta gratis al llegar al nivel 25 y que si es facil llegar es muy facil llegar bueno que puedo decir de este DeLorean DMC12 Outa Drift a ver yo respeto al compadre Drifter vale yo lo respeto pero a mi en lo personal para nada me gusta este DeLorean en verdad que no tengo otros coches que me gustan mas que este DeLorean yo no soy fan de 100% de los DeLorean y asi por el estilo si yo se que mucha gente la voy a decepcionar y disculpenme pero hombre cada quien con sus gustos no? cada quien obviamente tenemos un gusto diferente esta chido me gusta muchisimo el white body que tiene tremendo white body que tiene el DeLorean me gusta mucho como se ve la parte de enfrente el diseño tambien del compadre porque este coche es real eh este coche es real es del compa Alexander que estas viendo aqui en pantalla igualmente es muy bueno no? tener otro coche de alguien igual esta muy bien y ojala Ubisoft siga trayendo coches de por ejemplo Ken Block te imaginas el coche de Ken Block aqui? bueno los coches que tiene bien vamos a jugar un evento de drift para decirles si es bueno o no lo habia probado en directo vale? ya lo habia probado ya lo habiamos probado en directo de hecho la gente que estuvo ahi pues saludo a todos los que estuvieron ahi en el directo eh ya tiene ya tiene casi como unos que 3 dias ya lo habia probado y no me gusto mucho asi que digas tremendo coche para hacer drift osea yo creo que he encontrado como que mi coche favorito hay varios que me gustan pero hombre un coche de drift no viene mal y aparte es gratis y aparte pues no te va a costar nada conseguirlo porque en verdad subir de nivel es muy facil simplemente haz las umits porque ahi regalan motor stars en las actividades eh haz lo que te piden y ya esta osea llegas al nivel 25 pero facilongo es muy comodo en verdad que si eh en verdad que si es muy comodo el drift de este carro ah ya me choque ahi hermano por estar hablando miran me dice 390 y nada ahorita nos vamos a una por ejemplo una terminal D que yo creo que ahi seria un poco mas cool probarla porque hombre y pues hombre tambien demuestrame que sea bueno en una terminal D no por ejemplo a pesar de mi error me dice 517 mil puntos hombre nada male bien ahora vamos a hacer una terminal D como les estaba diciendo para probarlo bien no para ver si si en verdad vale la pena si pues obviamente donde se ve si es bueno o no es en una terminal D interrumpo este videazo para dar el ganador del concurso de diseño y al primer lugar se lo va a llevar el Mitsubishi GCX Star Edition con este diseño con temática muy muy de este episodio 2 aparte yo creo que es un diseñazo muy bonito le quedo muy bien al compadre que lo hizo no recuerdo muy bien su nombre pero se los dejo aquí en pantalla obviamente el primer lugar pues ya saben se esta llevando lo que son 10$ y los otros lugares pues simplemente son como de reverencia a ellos y bueno gracias por participar vale aquí va aquí va ya el coche se pueden dar cuenta que pues derrapa muy bien en verdad en una terminal D vamos a ver si nos sirve el truquito ese de llevarlo en segunda algunos coches es muy bueno dejarlos así y ya el coche va bueno aquí como que se pierde el coche eh como que se pierde en el drift pero si derrapa bien voy a tratar de comentar todo el clip para que obviamente lo tengas completo entero y que obviamente no no haya tantos cortes para que obviamente veas como derrapa no así que voy a hacer lo posible por estar hablando no se me da muy bien estar hablando todo todo el rato pero lo voy a intentar vale lo voy a intentar por lo menos en las curvas donde se vea que se vea que se tiene que ver no jajaja vamos aquí mira los avioncitos mira que bonitos avioncitos chulisimos jajajaja no se me da no se me da eh no se me da muy bien pero bien vamos a ir derrapando muy bien eh de momento se siente muy cómodo en verdad que si ya le arregle los ajustes bro porque cuando yo hice la prueba en directo dije que no me gustaba mucho no me sentía tan cómodo pero ahorita que ya estoy volviendo a jugar en terminal de me siento bastante bastante cómodo con este delorean de mc out a drift pero diría yo que es usable vale si te gusta el delorean si te gusta lo clásico si te gusta lo clásico lo puedes usar vale lo puedes usar tranquilamente y mira ya casi terminamos se activó el multiplicador muy bien que es lo que en un evento de drift lo que buscamos que se active el multiplicador y mira nos hicimos 653 mil puntos o sea en una terminal de que te hagas este puntaje lo tienes hechísimo hermano lo tienes super te enseño el set que se usa como les digo es el set de químico de nitro potenciado con escurridizo e impulsivo vale aquí les muestro los afijos de escurridizo escurridizo al 14% e impulsivo al 8% obviamente esto tiene que ser en todas las piezas para que sea funcional aquí están los ajustes pro de este delorean de mc12 out a drift y pues nos vemos bueno de este creators delorean de mc12 out a drift y y y y y y y y y